Damos la bienvenida a la directora de Bebemundo, Lourdes Botella, que viene a hablarnos de un tema muy importante. Muy importante y muy interesante, que no sé qué tanto lo consideramos en nuestra vida, pero es los primeros auxilios para los bebés. Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Pues sí, fíjense que... ¿Cuántos no sabemos nada? Nada, pero nada. Y entonces llega el momento y tú caes en pánico y te trabas porque no sabes cómo reaccionar. Y justo propusimos este tema, porque cuando nos escriben las mamás a Bebemundo y nos dicen, gracias a tu video de primeros auxilios en atragantamiento, pues le salvé la vida a mi bebé, no pasó de un susto. Pero bueno, cuando un bebé se atraganta, tenemos segundos, un minuto, dos quizá para actuar. Y eso hace que si no sabes qué hacer y te atoras y te paralizas de miedo, pues realmente se te va el tiempo. Debe ser muy frecuente que la gente se paralice de miedo porque creo que es uno de los más grandes miedos que puede llegar a sentir una persona. Pero por eso entonces tendríamos que prepararnos. Lourdes, yo creo que está bien interesante lo que nos estás poniendo sobre la mesa, porque cuántos que son papás y mamás que estamos aquí sabemos. Primeros auxilios para bebés. Sí. Qué bueno que no los hemos usado, pero... Sí, no, pero mira, es atragantamiento, que es una de las causas más frecuentes de muerte y discapacidad en niños por accidente. Pero también si se golpea, si tiene una hemorragia, si se cae, ya sabes, cuando están aprendiendo a caminar, que todo exploran, por todo se suben, si se caen, si se duerme o no se duerme cuando se pega un golpe en la cabeza. O sea, qué hacer, por ejemplo, si tiene una caída y parece que hay una fractura, si se desmaya, lo dejo dormir, no lo dejo dormir, cuándo tengo que correr al doctor. Incluso nos hablan y nos preguntan, ¿en qué nivel de calentura ya me tengo que ir al doctor? A mí me pasaba, yo tengo tres hijos, entonces no solo he aprendido muchas cosas en Bebemundo, que luego digo, ¿cómo no las apliqué cuando eran chiquitos? Pero, pues con mis hijos me di cuenta que yo soy muy relajada. Y entonces me pasaba que el pediatra me decía, a mí no me importa si para ti no es bronca, vienes y yo lo reviso. Y muchas veces los papás, por no enfrentar que miedo y por no enfrentar que en serio sea algo grave, a veces tendemos a decir, ya, ya, dale un tecito. Y perdemos tiempo. Y perdemos tiempo. Porque entre más rápido los revisen, es más rápido controlar cualquier cosa, enfermedad, un accidente. El atragantamiento. El atragantamiento. El atragantamiento, así es. Y la cosa es que un bebé y un niño menor de dos años se puede atragantar con algo muy chiquito. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, que con la pieza del ego, que con una canica. Que un bombón. Que un bombón, que un cachito de salchicha. Ese es muy frecuente y ese nos lo han platicado mucho las mamás. La manzana. Entonces, pues uno, no dejar a tu chiquito comer solo. Dos, tu chiquito debe comer en un lugar adecuado y en una posición adecuada, porque esa es otra, ¿no? Le estamos dando viendo la tele, el bebé se relaja, se va para atrás y eso puede ser muy arriesgado. Número tres, sí los invitamos a que vean nuestros videos de primeros auxilios. ¿Dónde están eso para que podamos? En la plataforma Bebemundo, pero además el 27 de noviembre tenemos un evento presencial que se llama Master Bebemundo. En este vamos a atender no solo estos primeros auxilios físicos, sino también estos primeros auxilios emocionales y mentales y psicológicos que a los papás nos surgen. Sí. Ya saben. Sí. ¿Cómo poner límites sin ser el papá tirano horrible que es mi hijo se aleje de mí? ¿Cómo cuidar a un niño durante un proceso de divorcio o separación? Nos va a acompañar una maestra en derecho para darnos toda esta información que es tan importante, porque a veces el niño solo es como rehén del divorcio y de la pelea de los papás. Y eso también hay que aplicarle primeros auxilios. Ahí también hay que... Los papás hay que aplicarle primeros auxilios y están haciendo eso, ¿no? Entonces lo van a comprender yendo a este... Exactamente. Al Master Bebemundo, que es el 27 de noviembre. El 27 de noviembre en Papalote, Museo del Niño. Pueden conseguir sus boletos ahorita con un precio preferencial en masterbebemundo.com. ¿Y les sirve acudir a los papás primerizos jóvenes que van a tener su primer PP para que se enteren de todo? Ya está, los que no son papás todavía. Fíjate que... Sí, claro, no sabes en qué situación puedes ayudar a alguien. Ha sido padrísimo, porque cuando yo empecé con Bebemundo hace casi seis años, teníamos una audiencia de muchas mamás. Cada vez tenemos más papás involucrados, súper enfocados, pero también vienen abuelitos, también vienen tíos. Las nanas. Las nanas. Las personas que tienen nanas. Porque estas son cosas que hay que saber y que además, pues si tú le vas a confiar a tu bebé a alguien durante todo el día, pues quieres estar de acuerdo con esa persona. Y sabes qué, yo creo que esto también deberían escucharnos en las escuelas, en las guarderías, todos esos lugares en donde dejamos a nuestros hijos, tendrían que tener sí o sí estos cursos. Así es. ¿Estás de acuerdo? Así es, totalmente. De emocionales y físicos, o sea, todo lo que tenga que ver con la salud de un niño, tendrían que tenerlo en las educadoras o todas las personas que los cuidan. Así es. Entonces, 27 de noviembre. 27 de noviembre. En el Papalote. Papalote Museo del Niño y los boletos en masterbebemundo.com. Ahí se compran los boletos. En masterbebemundo.com se compran. Pues ojalá que muchísima gente que nos está viendo vaya y nos hagamos siempre más responsables y aprendamos sobre esto. Y decías de los videos de primeros auxilios que están en... Dentro de la plataforma bebemundo.com. Bebemundo.com. Así es. Perfecto, perfecto. Gracias, Lourdes. Lourdes, 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 yo, director de Bebemundo, gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación.